Hola amigos bienvenidos a nuestro canal si esta es la primera vez que nos ven te comento que mi nombre es Dani y yo soy Adita y este día amigos queremos hacer un vídeo diferente a todos los que hemos venido haciendo verdadita si es algo diferente es algo para interactuar un poquito más con todos ustedes y pues que nos conozcan un poquito mejor así es amigos miren hace poco este mes verdadita hoy en octubre hemos cumplido dos añitos ya con el canal y pues queremos compartir nos alegra de verdad que pues el canal está creciendo bastante verdadita a este momento a este momento que estamos haciendo el vídeo vamos ya casi por los cuatro mil suscriptores así que pues eso ya estamos ahí a un pasito y queremos agradecerles de verdad por todos los que se han suscrito y por los que van a venir y pues a darles la bienvenida así es amigos entonces este día queremos compartir con ustedes un poquito más acerca de nosotros quiénes somos verdadita qué hacemos para celebrar un poco esos dos añitos y pues que ustedes también especialmente los que se van uniendo y que no han visto a lo mejor algunos vídeos antiguos pues que conozcan verdadita primera vez que hacemos un vídeo de esto la verdad que es divertido a poder compartir un poquito más de nosotros quiénes somos y lo que hacemos así que bueno bienvenidos a una nueva box aventura amigos vamos a comenzar primero pues hablando un poquito de nosotros quiénes somos verdadita quién sos a ver presentarte a nuestros amigos bueno mi nombre es Ada Lizeth Hernández de Guzmán tengo 39 años soy de santiago nonualco y pues actualmente viviendo aquí en san salvador así es amigos y mi nombre es daniel guzmán ya ustedes lo saben dani y al igual que ahorita también somos de este hermoso pueblo de este hermoso lugar que se llama santiago nonualco esto está en el departamento de la paz verdad en la paz yo recién también acabo de cumplir 36 añitos así que pues ahí casi 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 también celebrando no sólo el cumpleaños del canal sino también celebrando el cumpleaños mío y pues también he vivido gran parte de mi vida en santiago ya les voy a ir contando un poquito más porque digo gran parte y ahora pues estamos viviendo aquí en san salvador también verdadita sí fíjense que nosotros hicimos por ahí algunas algunas peticiones para que nos preguntaran cosas amigos con respecto de que querían saber acerca de nosotros y a ver vamos a leer algunas preguntas por ahí que nos hicieron cosas que pues a lo mejor ustedes quisieran saber quisieran conocer y por ahí tenemos algunos verdadita sí una de las preguntas que nos hicieron amigos por ahí era si somos pareja verdadita yo creo que es más que obvio en los vídeos nosotros si somos una pareja estamos casados ya está hace un buen rato verdadita nos conocimos en nuestro pueblito nos conocimos en santiago no no alco por ahí pues aunque vivíamos en el mismo lugar pero no nunca nos habíamos visto ni nada y no fue sino hasta un día en la iglesia verdadita que ahí nos nos conocimos y pues bueno tal vez en el momento no fue como que así un mega flechazo pero bueno yo sí te vi me gustaste te soy honesto somos de santiago no no alco los dos pero vivíamos de extremo a extremo entonces creo que nunca nos cruzamos en nuestra vida ni infantil ni estudiantil ni nada a lo mejor sí pero a lo mejor sí pero x en el momento no le pusimos la atención ni nos dimos cuenta entonces nos conocimos ahí en la iglesia y pues comenzamos a platicar como todos nos hicimos amigos etcétera hasta que pues allá por el finales del 2008 fue 2007 2007 miren yo soy malísimo para la fecha amigos yo todo se me olvida sí sí allá al finales de 2007 pues nos hicimos novios y desde entonces venimos juntos hasta que a finales del 2009 nos casamos así que ya llevamos 12 años casados verdadita casi 12 años casados y puede ser novio ya 14 14 años amigos así que esa es parte de quiénes somos si somos una pareja si estamos casados y pues otra pregunta por ahí amigos que también nos surgía por ahí que a veces nos hace la gente y todo es si tenemos hijos si tenemos niños y por el momento no nosotros no tenemos niños pues creemos que dios por el momento no nos ha permitido ser padres pero pues si dios nos permite que bueno y si no igual pues la vida se disfruta de todas maneras por todo hay que darle gracias a dios y él sabe cómo lleva las cosas y bueno hay que ser agradecidos con lo que se tiene y con lo que no así es amigos bueno a parte de nuestros de nuestros logros personales ya dijimos que vivimos aquí en san salvador ya dijimos pues que estamos casados estamos viviendo de hecho de vivir aquí en san salvador llevamos ya 12 años lo que llevamos de casa porque justamente al momento que nos casamos ahí ya logramos tener nuestra casita aquí en san salvador y aunque la estamos pagando todavía o sea pero pues eventualmente vamos a tener ahí nuestra casita aunque hoy las casas se han puesto bien caras super caras carísimas pero bueno gracias a dios tenemos ahí a donde a donde vivir parte de los logros personales yo para no saben nosotros con adicta hemos sido unas personas bastante aplicadas vamos a decir así realmente no pero si no sé de alguna forma pues quizás curiosidades que algunas personas no saben es que nosotros en la escuela de una forma pues si destacamos de alguna forma creo que ambos por ahí lo puedes dar una foto si las vamos a encontrar ambos nos graduamos como como primeros bachilleres o de la promoción ahí vea con honores y eso fue muy bonito porque yo les comento ambos venimos de un trafondo bastante parecido muy muy parecido todos los dos venimos de un trafondo pobre lo vamos a decir así verdad no podemos decir humilde ustedes saben la realidad de aquí de el salvador ambos somos de familias humildes de santiago nunualco en mi caso igual no tenía posibilidades así extremas de sacar una carrera universitaria pero gracias a dios primeramente y al esfuerzo de mi mamá pues pude sacar una carrera aquí en la universidad de el salvador así es amigos y yo pues igual toda mi vida estudié becado gracias a dios en el bachillerato que mi papá me dijeron pues ellos iban a hacer lo posible pero yo sabía que no había posibilidades pero gracias a dios logré conseguir una beca en aquel entonces habían una beca que se llamaban de padre de una asociación que se llama se padre así que pues qué bueno que logramos conseguir ese ese esa beca y así es como yo logré estudiar mi bachillerato y lo mismo para la universidad yo no tenía posibilidades de ir a la a la universidad no tenía posibilidades de estudiar en la universidad y mis papás ahí sí fueron claro pero gracias a dios y este es una par por eso lo cuento por una parte importante de mi vida gracias a dios lograr obtener una beca y poder estudiar en el extranjero yo estuve estudiando durante dos años en eeuu y eso pues fue algo que literalmente cambió mi vida me permitió conocer a muchas personas hacer muchas cosas que ni me imaginaba y sobre todo vivir experiencias y cuestiones que a la larga han sido muy beneficiosas para mi vida y algo pues con lo que estoy muy agradecido con dios bueno y yo este también tuve la oportunidad de estudiar en santiago nonualco verdad mi educación básica el bachillerato pues lo estudié en el instituto nacional josé simeón cañas de zacate coluca y los estudios superiores los hice en la universidad del salvador ahí tuve la oportunidad de sacar la licenciatura en enfermería luego pues gracias a dios me gradué y tuve la oportunidad de trabajar en la fundación ayúdame a vivir por casi 11 años 11 años 11 años este es donde pues conocí mucha gente atendía a muchos niños para los que no saben la fundación ayúdame a vivir trata a los niños con cáncer de el salvador y pues ahí estuve bastante del salvador y centroamérica del salvador y centroamérica porque atendía atendíamos niños y siguen atendiendo niños de guatemala de honduras y de ahí de otros países vecinos y luego de eso pues me cambié de trabajo en ese lapso también tuve la oportunidad de estar dando clases en la universidad del salvador también estuve por ahí en otros lugares y ahora estoy en otra institución donde me siento cómodamente y pues ahí estamos lo bonito de mi carrera es que puedo desempeñarme en muchos ámbitos no sólo en el área hospitalaria sino que en el área educativa también y pues me siento muy muy cómoda si miren yo ahorita no le gusta así como que presumir vea ni nada por el estilo pero honestamente para mí vea para mí ahorita así es no sé una gran persona es bastante no sólo inteligente sino que también pues bien destacada en muchas cosas desde ser maestra de catedrática en la universidad catedrática de campo andado con los bichos hay unos hospitales también enseñándoles vea y cosas por el estilo así que para mí vea para mí no sólo porque mi esposa sino que porque la conozco y he estado ahí en esos momentos de la vida sé que pues una gran persona y hace muchas cosas y esa es una pregunta amigos que surgió también desde las preguntas que hay que les dijimos que nos hicieran algunos amigos surgió a que nos dedicamos que hacemos actualmente bueno yo les cuento a dieta actualmente enfermera ella trabaja en un hospital ella sí es enfermera o sea no 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 te digas otra cosa más que sólo eso aunque hemos hecho varias cosas ahí en el camino hasta hemos tenido una floristería pero va a hacer flores y cosas ustedes saben el salvadoreño busca diferentes medios de ingreso y pues nos las ingeniamos así hemos pasado desde vender unas tacitas exacto de tener una floristería hasta desempeñarnos profesionalmente como lo hacemos así es y en mi caso pues yo actualmente estoy trabajando como diseñador web diseñador gráfico en una empresa así que ese es prácticamente mi trabajo mi profesión aunque estudié electrónica y también después más adelante también estudié diseño gráfico así que eso es lo que a lo que me dedico yo trabajo como diseñador gráfico en una empresa y pues gracias a dios es una bendición la verdad poder tener contar con un empleo por el momento porque alguien nos preguntaba eso por el momento no nos dedicamos a hacer vídeos por completo nosotros trabajamos toda la semana literalmente lunes a viernes trabajamos de lunes a viernes tenemos un trabajo formal y pues los vídeos es algo que hacemos aparte en nuestros fines de semana y nuestro tiempo libre es donde hacemos estos estos vídeos y pues de repente vaya en tu caso yo sé que no veamos hablar un poquito de eso pero por lo menos yo sí tengo de alguna manera la esperanza que algún día esto esto va a generar lo suficiente ingreso para poder vivir de manera creativa porque yo amigo soy una persona bastante creativa me gusta mucho la parte creativa creo que adicta bueno me conociste así todo el tiempo desde él es tiene muchos talentos igual así como él dice verdad no es porque sea mi esposo pero creo que me llamó la atención por eso porque tiene muchos talentos desde creo que quizás me adelantar un poquito desde tocar guitarra desde hacer una y mil cosas él hace muchas cosas la verdad que divertido amigo la verdad que a mí me gusta bastante todo lo que tiene que ver con los artes todo lo que tiene que ver con la creatividad a mí me llega y pues esas son quizás algunas curiosidades verdad de nosotros por ejemplo ya les dijo adicta yo tocó guitarra miren yo he hecho de tocar guitarra actuación hasta estuve metido unas cuestiones ahí para hacer doblaje y cuestionante voz locución he hecho también locución radial porque en serio yo creo que soy el loco aquí de la de la familia bueno creo que sí el loco de los otros dos se le nota si se me nota un poquito dani y otra pregunta que nos han hecho nuestros amigos con frecuencia es porque tenemos una combi porque tenemos una combi miren la historia larga se la vamos a dejar en otro vídeo porque de verdad una historia un poquito más larga pero en resumen pues este carro surgió así como que siempre habíamos querido tener una combi ya de este por el 2011 o queremos hemos dado buscando por ahí más que todo yo veo no mucho te llamaba la atención pero yo desde el 2011 quería conseguir una combi no se había dado y pues en el 2019 2018 2019 sin una cuestión ahí que casi amigos casi terminamos estafados literalmente y entonces pues en ese momento para esto nos alcanzó para esto no alcanzó y pues luego de haber vendido nuestro otro vehículo que teníamos de casi haber salido estafados pues logramos comprar este este carrito que obviamente los que nos vienen siguiendo este hace mucho verdad se van a dar cuenta que no estaba así como lo pueden ver ahora en algunos vídeos también tenemos pendiente el vídeo de demostrarles cómo quedó muchísimo ya con su restauración completa etcétera pero pues prácticamente lo tenemos porque nos gusta el carrito nos gusta un carrito bonito es bien cómodo para viajar honestamente espacioso si es bien espacioso y pues aunque si nos ha dado dolores de cabeza y todo pero como dicen por ahí sobre todo a mí que me encanta cuando se queda pero pues ni modo se nos metió el gusanito y Volkswagen Volkswagen y pues por eso tenemos una combi nos gusta la verdad que sí nos gusta y eso también ya es parte verdadita de el porqué también de este canal verdad porque por ahí surgieron otras preguntas también verdad sí este es un carro clásico que como les decía Daniel al inicio yo no mucho quería pero poco a poco le he tenido cariñito y pues aquí vamos es una nueva aventura así es amigo la verdad que es un carro miren es un clásico ya casi 50 años del 73 el carrito así que pues es un carrito clásico único creo que es parte de lo que nos diferencia verdad de otros de otras personas que pudieran andar por ahí haciendo videos aquí en el en el país y esa es una pregunta también que surgió verdadita por ahí de repente que nuestros amigos nos hacen por qué hacemos videos de youtube cuál es el por qué porque cómo se nos ocurrió esto bueno no sé si vos querés comentarles un poquito ahí parte de eso pues creo que al inicio fue más que todo para que nos quedaran de recuerdo era algo entre él y yo para que nuestros viajes quedaran plasmados porque desde que desde que nos casamos nosotros hemos hecho diferentes viajes y pueden creer que no habíamos documentado ninguno de esos de esas aventuras que tuvimos literalmente le hemos dado la vuelta al lago Xuchitlán en ferry hemos ido a Guatemala hemos hecho diferentes locuras y ninguna de esas tenemos plasmadas como recuerdos solo en nuestra mente verdad que es donde viven o un par de fotos o un par de fotos por ahí un par de fotitos que pues X nadie sabe pero nos quedó esa espinita como que hey deberíamos de documentar nuestros recuerditos si cabal es que miren lo que pasa es que hubo un tiempo como todos locos en la vida que decíamos no pero es que esos son nuestros recuerdos y no andar compartiendo con nadie que no sé que no sé cuándo pero fíjense que llegó un momento en que decíamos oh chica te acordás cuando fuimos a tal lugar y te acordás cuando esto y ni una foto teníamos ni un video entonces así fue como decidimos comenzar a documentar con videos nuestras aventuras las cosas que andábamos haciendo no fue nada así que mira vamos a hacer un canal de youtube y toda la cosa pero para nada cuando si surgió la idea de hacer un canal de youtube yo te lo dije a vos y Adita lo primero que me hizo fue estás loco vea que como te ocurra con esas locuras pero pues le dije o sea mira pero va a quedar ahí vea y de repente pues es algo bonito es algo chivo es algo tranquilo no te preocupes vea vos tranquila vamos a ver cómo lo hacemos Adita para vos esta idea de hacer videos de youtube no era la gran cosa no la verdad no no me llamaba tanto la atención y sinceramente les digo al inicio creo que todos lo hemos pasado o sea superar esa penita que da de hablarle a una cámara o sea miren que estamos como locos ahorita en un parque verdadita y a veces pasa la gente se nos queda bien y todo pero pues o sea estamos hablando con ustedes vea yo le digo a Adi mirar la gente alrededor a lo mejor nunca va a ver uno de nuestros videos vea y si nos ven pues que chivo porque van a decir yo estuve ahí cuando estaban grabando así que por eso no nos preocupamos también hacemos videos amigos porque descubrimos que aquí en el país a veces uno quiere conocer lugares quiere visitar algunos lugares y muy poca información se encuentra a veces verdad o la información que se encuentra es información antigua o de repente pues no sé no se encuentra muchas cosas y dijimos porque no documentar ya que andamos viajando vea y a lo mejor a otras personas les puede gustar y pues gracias a dios y verdad hemos visto ya casi como les decíamos llegamos a los a esos cuatro mil suscriptores así que si ustedes pues quieren unirse a la familia amigos ya saben box vagando suscríbanse ahí activan la campanita de notificaciones en nuestro canal y pues ya vamos creciendo ya casi llegamos a los cuatro mil suscriptores que a lo mejor para algunos puede ser poco algunos puede decir hay apenas cuatro mil no pero hace un año justamente apenas llegábamos a los mil a los mil casi a los mil como no hace un año casi llegamos a los mil yo creo que era menos pero bueno no hace un año llegamos casi a los mil porque en noviembre 14 o 15 llegamos llegábamos a los mil suscriptores hace un año teníamos casi como 900 suscriptores por ahí pero gracias a dios en este año pues hemos logrado crecer y gracias a ustedes amigos de verdad cada vez que comparten un vídeo cada vez que pues les se lo recomiendan algún amigo verdadita así que ayuden a llegar a esos cuatro mil y más para seguir dando contenido de caridad y luego también otra razón por la cual pues seguimos haciendo los vídeos de youtube es porque yo les decía que de alguna manera yo sí siempre he sido emprendedor de muchas cosas y con hemos andado vendiendo tacita pero hemos andado les contamos ahí haciendo un montón de cosas y pues la verdad es que yo creo bastante creo bastante en el emprendedurismo digital y veo esta oportunidad aquí en youtube como parte de ser emprendedor digital porque pues aunque ahorita más adelante le vamos a hacer un vídeo ahí porque pues quiero comenzar a hacer una serie de vídeos así para youtubers para gente que quiere ser youtuber y toda la cosa ahorita son centavos los que estamos ganando ahorita no nos sostenemos con esto pero pues es un ingreso de vez en cuando que no cae mal entonces ahorita pues centavitos pero tengo la esperanza que eventualmente esto puede ayudarnos a poder subsistir y seguir cumpliendo más metas seguir cumpliendo más sueños que al final los sueños están para vivirlos para disfrutarlos y esto es parte de los sueños las locuras que queremos hacer y siempre sobre el canal amigos algunas personas nos hacen preguntas verdadita y por ahí las anotamos porque pues a veces nos olvidan y no vaya a ser pero a ver algunas preguntas que nos han hecho nuestros amigos qué experiencia tenían antes de hacer vídeos bueno experiencias haciendo vídeos ninguna yo de vez en cuando había editado un par de vídeos por allí pero hubo hace años y ya nunca más lo hice así que prácticamente comenzamos desde cero verdadita ajá otra pregunta es difícil comenzar un canal de youtube a ver es difícil pues para mí sí pero para él no no si fue difícil amigos si ustedes ven los primeros vídeos se van a dar cuenta que no era fácil hablarle a la cámara es bien bien difícil voy a estar dejando vídeos de hecho en los primeros vídeos ni hablábamos verdad ni hablábamos miedo nos daba hablar una gran pena que nos daba que otras preguntas nos han hecho fíjate que otra de las preguntas que nos han hecho nuestros amigos es quien edita los vídeos bueno quien edita los vídeos en este caso yo yo me encargo de editarlos así como decimos aquí somos un show de dos nosotros dos la tocamos la bailamos y todo lo demás pues así nos toca ya sabías de cámaras y cosas así cuando comenzamos fíjate que un poquito porque hace muchos años tomé un curso de fotografía pero ser fotógrafo no es lo mismo que ser videógrafo amigos esa es una cuestión completamente diferente en otro vídeo vamos a hablar de eso qué otra pregunta nos hacen nuestros amigos ¿tienen alguna inspiración para hacer los vídeos? sí la verdad es que yo siempre he creído que uno debe buscar personas que lo inspiren a hacer vídeos y sí claro por supuesto hay muchas personas por ahí que nos han inspirado a hacer los vídeos la forma de hacerlo también si ustedes se fían yo he tratado de que sea algo único y diferente en nuestro país que sea algo que no se ve generalmente a algunos les gusta a otros no pues ahí ya depende el gusto de cada quien vea pero sí hay muchas personas a los que me he inspirado algunos youtubers en inglés otros en español y pues sí la verdad que hay muchos por ahí nombres que se me vienen a la mente por ejemplo hay un muchacho por ahí que se llama gabriel herrera que el tipo me encanta como hace los vídeos él es venezolano óscar alejandro otro venezolano y así vea alex tienda que es un mexicano sí y así varios que pues nos han inspirado en inglés por ahí está peter mackinnon mario apoya que son gente que a mí me encanta verlos y que aunque no lo crean amigos he copiado muchas cosas de ellos muchas cosas pues que ellos hacen yo también las trato de replicar porque son cosas que me han gustado entonces pues ahí va la cosa en qué momento hacemos los vídeos como ya le decíamos trabajamos de lunes a viernes y lo hacemos en nuestro tiempo libre lo hacemos cuando podemos un sábado un domingo un día en la noche cualquier día que podemos lo aprovechamos para poder hacer estos vídeos cuánto tiempo le dedicamos al canal cuando podemos la verdad que bueno yo toda la semana después del trabajo por lo menos unas dos horas a editar los vídeos porque evitar los vídeos es un gran trabajo amigos a mí me consta que él pasa horas y horas y horas ahí este editando repasando revisando para que todo eso quede pues lo más bonito posible y presentable para ustedes así es una última pregunta a ver que nos hayan hecho por ahí fíjate que también nos han preguntado qué ha cambiado de que ha cambiado desde que somos youtubers que ha cambiado de nosotros pues no siento que haya cambiado algo que de repente si ha habido gente que nos reconoce en la calle ese chivo ya estaba parqueado pero en el monchito este volvagando y pues es chivo es bonito que lo reconozcan a uno creo que el más famoso aquí es monchito cabal cabal este moncho se ha hecho famoso pero realmente no ha cambiado nada con respecto a nosotros pues así como somos así como nos ven así somos amigos no hay nada aquí que ocultar y qué es lo que más te gusta de youtube miren lo que más me gusta es poder interactuar con personas como ustedes eso es lo que más me encanta yo sé que los vídeos son bonitos y todo pero cuando hay gente que de repente le deja comentarios positivos a uno de repente yo vivía ahí o yo me encantó esto cosas así verdad y sobre todo aquellos seguidores que son bien constantes con nosotros ahí tenemos a antonio cervellón si ayer y pues también por ahí está francisco milán verdad francisco milán pendiente los vídeos este cocinando con amarillita tantos silvita un saludo silvita así que amigos estos vídeos son para ustedes muchísimas gracias por vernos muchísimas gracias por acompañarnos siempre en cada aventura y estar pendiente de nosotros hay otra pregunta por ahí si hay una pregunta más dice qué es lo que no te gusta de youtube lo que no me gusta de youtube miren de vez en cuando sale un par de locos por ahí verdad hablando tonteras hablando debilidades y pues ni modo hay que lidiar con eso pero no sé vos quizás no 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 me gusta no hay cosas que no me gusten me gusta mucho de verdad esto de hacer vídeos hacer locuras pues es bastante bonito interesante no es nada que me que no hay nada creo yo que no me gusta y a vos algo que no te gusta no aparte de lo que ya mencionaste de la gente que a veces sale mandándonos a vender si hay gente loca a veces hay que miren ha habido gente amigos que nos han dicho así como que llenen esa combi y vayan a vender tomates aunque sea así como que no quieran ser vividores hay una muy mala concepción quizás lo que no me gusta hay una muy mala concepción de los youtubers y es que piensan que son gente a la gana gente sin nada que hacer y nosotros hacemos estos vídeos no porque no tengamos que hacer amigos trabajamos de lunes a viernes desde mi caso desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y vos desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde desde las 7 de la mañana que tengo que estar en mi trabajo hasta las 3 de la tarde que salgo y pues bueno como les decíamos antes es parte de nuestra diversión parte de nuestros recuerdos y pues es bonito compartirlos así que no es que no tengamos nada que hacer simplemente pues nos gusta hacerlo y pues es chivo y este que planes tendríamos para el futuro de mí planes para el futuro bueno con que con el canal con el canal bueno y los planes son crecer crecer de hecho este va a ser el primer vídeo de una nueva temporada que pues vamos a iniciar ya ver si ustedes han fijado amigos yo trato que mis vídeos nuestro vídeo vea vayan ahí como que fueran una serie vea como que son temporadas capítulo 1 temporada tal temporada esto porque me gusta llevar esa continuidad y que ustedes de repente pues si quieren ver un vídeo quieren verlo digan a eso pasó en tal episodio eso pasó en tal capítulo así que seguir seguir creando contenido bonito por ahí pues ya estamos preparando algunas cuestiones ideas vean más ideas más cosas quiero comenzar a hacer vídeos amigos similares a esto pero explicando y dando consejos dando tips para nuevos youtubers hablando que tiene que ver con con youtube que cómo se hacen vídeos etcétera esas son parte de los planes también que vamos a hacer por ahí y pues por ahí también surgían verdaditas algunas curiosidades que nos preguntaban algunas cosas que son más más curiosas acerca de nosotros así que veamos con alguna pregunta por edita le tienen miedo a algo que tienen miedo a algo miren yo no tengo miedo pero las cucarachas a mí me dan asco no les tiene favor solamente salta diametro y verdad es que se pone en posición de defensa las cucarachas son horribles las cucarachas me dan asco y las ratas también pero a mí personalmente me da bien me da risa verle la reacción a él cuando mira una cucaracha como se burlan en mi caso sí yo sí le tengo miedo a los cien pies y a las culebras por eso es que cuando andemos por lugares ahí sí en el campo algo ahorita siempre anda pendiente de que hay no voy a hacer una culebra por aquí a ver qué más que otra curiosidad podríamos contar sobre nosotros este fíjate que otra cosa es que en mi caso me encanta la coca-cola y este mi comida preferida es la carne asada vaya fíjate y a mí a mí me da igual honestamente no mucho me gustan las sodas pero ahorita sí es súper fan de la coca como que fuera patrocinada por la coca cuál es tu bebida preferida el agua bueno café me encanta el café café no sé yo no tomo soda pero si le encanta el café el café si soy bien cafetero así que ni modo fregado por un lado fregado por otro mi comida favorita es la pizza a mí me encanta la pizza de lo que sea peperón y de jamón de bueno jamón casi novedad pero si de carne de queso de lo que caiga me encanta la pizza y pues deliciosa es bueno otra cosa hablando del café es que ambos nos tomamos el café amargo es cierto a nosotros nos gusta el café sin azúcar no le echamos azúcar al café verdad y eso pues algo para algunos les gusta si otros no y cada quien y su gusto pero a nosotros nos gusta si otra cosa importante y que es parte de nuestra vida es que desde hace más de un año verdad daniel cancelamos nuestra cuenta de netflix es cierto piense que nosotros no tenemos netflix no usamos netflix porque no se ve o nos aburrimos de que no había nada que ver etcétera y como pues andamos a veces ocupados y todos teníamos tiempo para andar viendo tampoco tantas cosas y por eso es que hemos descubierto a muchos youtubers nos encanta ver 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 canales en youtube ver vídeos sobre todo viajeros así como nosotros que andan en una combi o que andan paseando por diferentes lugares nos encanta ver hemos bueno por ahí también de risa porque hemos descubierto a muchos que son españoles y terminamos hablando a veces mira tía el español este día pero tonteras este también hablando de en referencia al entretenimiento este nosotros nunca hemos visto una película de harry potter ni de series como la casa de papel o otras películas que son bien famosas y que van en secuencia si piense que nosotros somos somos raros bajo porque no nos gustan cosas por ejemplo vaya eso de harry potter nunca lo hemos visto el señor de los anillos nunca lo hemos visto o hemos visto un pedazo así vea no hemos visto series es acabar el juego del calamar que sale ahora tampoco lo hemos visto lo que nos gusta ver de repente unos resumen así nada más para ver de qué trata y ver si es bueno si éramos locos películas antes veíamos películas todo el tiempo nos encantaba pregúntenos de películas que hay menos de esas de harry potter pero pues eso es parte de las curiosidades a ver otra pregunta por ahí edita playa o montaña playa o montaña a mí me encanta y creo que disfruto más la montaña a mí me encanta la playa y disfruto también la montaña así que ahí hay un conflicto a veces porque si me gusta la playa irme a bañar y todo pero con el tiempo también la montaña se vuelve así bien deliciosa y hay algo o alguien mejor dicho de quien no hemos hablado todavía que lo mejor ustedes hay en algún vídeo lo han visto y lo conocen pero queremos hablarles acerca de nuestra nena es nena es nuestra mascota desde hace ya seis años si nena tiene seis años la adoptamos cuando era una bebé apenas de dos meses y nos da ternura recordarla porque nos la dieron toda pulgocita y chiquita y ahora ustedes ven un gran gato es un gato enorme amigos así que ella es nuestra nena una gatita de hace ya cuatro años de hace seis años amigos para que vean que todo se le olvida de verdad otra de las curiosidades de Dani es que aunque es amigable pero también es un poquito apático no le gustan las aglomeraciones si la verdad es que los grupos así de gente no mucho me gustan y junto con eso tiene que ver también el hecho de las llamadas telefónicas miren yo no sé ni por qué pero si alguien me va a hablar por teléfono avísenme primero porque pues hoy para eso están los mensajitos de texto o algo y todo y yo pues soy bien poco para hablar por teléfono así que odia hablar por teléfono no no pero sí pues no me gusta ver aunque ustedes me vean hablar un montón aquí en los que en los vídeos pero no me gusta mucho hablar por teléfono todo lo contrario a vos somos como el agua y el aceite todo lo que a él no le gusta a mí me encanta y todo lo que a mí me gusta de esta novia porque vos la pizza no te gusta para nada y a mí sí me encanta pero ahorita si le gusta hablar por teléfono y pues son parte de las curiosidades alguna otra curiosidad tuya que tal vez de repente y se ve muy marcada me encantan los pasteles ay adicta es loca pasteles miren adicta pastel por todo y por nada por todo y por nada amigo que cumplió años el gato pastel vea que cumplió años un amigo vecino que conoció hace mil años pues pastel vea que qué sé yo cualquier cosa pastelito y yo no yo si me gustan los pasteles pero es como que de vez en cuando está bien vea no todas las veces pero adicta si es loca pastel y un lema muy importante de vida de nosotros como pareja es que no nos gustan las deudas por lo tanto no usamos tarjetas de crédito así es amigos evitamos las deudas a toda costa la única deuda que si tenemos es la de nuestra casita que todavía pues ni modo vea nos faltan como 20 años para terminar de pagar pero pues no nos gustan las deudas y creemos que vivir sin deudas es importante vea así que por eso te da paz te da tranquilidad y pues es algo muy bonito que creo que todos debemos de aprender a vivir correcto yo sé que a veces cuesta pero puede ver es importante a veces mejor ahorrar yo siempre quiero comprar algo ahorro 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 y hasta que ya tengo el dinero pues lo compro porque pues al final uno vive más tranquilo sin deudas y llegamos hasta el final amigos muchísimas gracias por habernos acompañado por haber llegado aquí con nosotros déjenos saber verdadita si les gustan videos así donde estamos hablando estamos interactuando esto es un poquito más personal un poco más cuestiones más tranquilas pero si es bonito poder compartir con ustedes déjenos saber si les ha gustado este video qué es lo que más les ha gustado cuál curiosidad o qué les ha llamado la atención acerca de nosotros si tienen más preguntas verdad nosotros también con gusto déjenos ahí en la en la cajita de las de las preguntas y pues estamos para leerlos y para conocernos ahí mutuamente así es amigos y bueno ya saben lo que decimos siempre verdadita si les ha gustado este video qué es lo que tienen que hacer acuérdense de dejarle un gran me gusta al video suscribirse a nuestro canal aquí en el botoncito rojo y activar la campanita de las notificaciones así es amigos y ya estamos por ahí también en las redes sociales facebook instagram y también en tiktok ahí nos pueden encontrar como voxvagando y como siempre decimos como es costumbre nos vamos a ver en la próxima mis queridos voxvagos y